Hola, ¿cómo están? Hoy es un día lleno de buenas noticias y de cosas nuevas y maravillosas. A petición de todos, como hemos hablado en ocasiones anteriores, en las cuales me han expresado que desean aprender a guiar a sus hijos de una manera más amorosa, con una pedagogía más conectada con el ser y que nos puedan acompañar desde esa espiritualidad en el cotidiano. Entonces, hemos encontrado un ser maravilloso, hemos confluido en este universo. Con Daniela, ella va a ser la persona que nos va a acompañar en la Escuela de Padres. Daniela va a ser parte del equipo MUNAI, estamos supremamente felices y agradecidos porque con Daniela en el equipo, pues también los niños se van a beneficiar y vamos a propiciar que los hogares sean más felices, más consolidados y coherentes dentro de su proceso de educación. Entonces, les presento a Daniela. Bienvenida Dani. Muchas gracias. Me complace mucho saludarlos hoy. Como ya lo dijo Natalia, mi nombre es Daniela, soy licenciada en lengua castellana. Llevo pues unos años trabajando en educación, aproximadamente 10. Tuve la oportunidad de conocer la pedagogía Waldorf y ha sido algo maravilloso. Entonces, estaremos aquí para compartir como lo que se ha aprendido durante este camino. Bueno, ahí les presento pues a Dani. Diariamente les vamos a compartir un tipsito o una oración o un verso, algo que puedan incluir en la crianza para los hijos y que de esa manera pues seamos muy coherentes, armónicos y que esos hijos crezcan felices y conectados con esta nueva conciencia. Feliz y hermosa mañana. Chao. Chao. ¡Gracias!